Música Amigos gente de Youtube como están? Bienvenidos a este episodio numero 1 de bueno pues hoy en Así Baila Mi Barrio episodio numero 1 y bueno pues quiero darle la bienvenida a toda la gente que va a ver por primera vez este episodio algo de lo nuevo que hemos implementado en el canal y bueno pues queremos agradecer a lo que viene siendo toda la gente que organiza los eventos aquí en el Salón San Francisco especialmente a Ilusión Boricua el famosísimo Ubi, claro que si que nos hizo la invitación de bueno pues estar hoy grabando lo que es este evento esperando que bueno pues les llegue a gustar y que bueno pues tenga aceptación muchas gracias por todas las aventuras esas no se han acabado no se preocupen y bueno pues vamos a comenzar y pues esperando que pasen un rato super especial hoy también nos invitaron a trabajar vamos a echarnos un C no se por ahí y bueno pues vamos a este vamos a conocer este nuevo episodio amigos estamos con el festejado el día de hoy y bueno pues hoy que nos invitaron a estar un ratito acá este como les comenté en un principio hoy en nuestro primer episodio de Así Baila mi barrio y hoy estamos con el festejado aquí en el Salón San Francisco y bueno pues haciéndoles la visita y agradeciendo que bueno pues nos permitieran estar un ratito con ustedes este que festeja su cumpleaños es un festejo que vamos a hacer porque este mes es mi cumpleaños aprovechando la amistad de Ubi y de muchos sonidos que hoy en día vienen llevamos una bonita relación antes que nada estamos aquí gracias a Dios para mí siempre es primero y de ahí ustedes que son una bendición para poder disfrutar de este tipo de eventos pero si es efectivamente el cumpleaños número 47 bueno pues antes que nada también muchas felicidades que se la pase también muy bien gracias espero contar con los bailes aquí vamos a estar gracias 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 y Yo, Tariño, que es un sitio chino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Tú estás en esos mejores pasos que van a salir de YouTube ¡Los cierran de mierda! ¡Muchas gracias a poco! El huequito que he levantado esa bombita Con el ruto así ya, ¿eh? ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba la cari! ¡Mucho! ¡Ahí está para! ¡Un buen amor! ¡Ya vamos a acompañar! ¡Ten! ¡Ai! ¿Qué es eso? ¡Este duende de San Juan! ¡Ai! ...correce su sowión. ¡Aii! N指enino! ¡Get verlo! ¡Kixoko! Un acento. ¡Ai! ¡En, si olio! ¡Ai! Y ya se va, agotiza y se va, agotiza la música, se va a san Juan, pero no bebe, no bebe agotirías. Algo de la música, la música de Ecuador por supuesto, la música del señor Ricardo Suntaxi, en este segundo programa, música. Para mi gran amigo, el amigo Manuel Pro Audio, y que nos invita a suscribirse en su canal de YouTube. Así que, la música del señor Trent Fivis. Te veo en la madre, lo que es mirada, lo que es mirada, lo que es mirada, lo que es mirada, lo que es mirada. Y si hay aquí después, no te sigo, y si no es contigo, y esa mujer, pero todos, en mi plazo, y los dos, después de aquel plazo, para ti, papi, es un trato que te tiró, porque no estás solos, en mi piel, mala memoria, en tu corazón, y la salud, porque no me la sé, cuando nos casamos, y me la mano es solos, cada día, cada noche, deseándote, para ti, en tus abismos, inventándote, cuando siempre me derramo sobre ella, deseándote, así mismo, como estás, deseándome, en la fuerza de otros labios, saboreándome, 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 tan león y tan cierta. ¡Samor! Andele, bailemosle monitos a San Francisco. El Maestro Francisco Ardo. El Maestro Francisco Ardo. El Maestro Francisco Ardo. Y que solamente el sonido pello, hace un sonido especial, y despues, con un rostro, nos hace un rostro, y aunque no es el Manamero, el corazón, la caricatura, el sonido fantástico, dilución boricua. Víctor Pérez, es quien sigue, ahí viene el caballero, y a mí le como por la esquina. Deseándose, para el ingeniero, que bonito se escucha ingeniero. El ingeniero César Palma, y David Palma. Toda la familia Bolaños, el pies secado, la familia Bolaños. Deseándose, para el sonido, estrella, caribe. Recuerda tu corazón. A tus amigos, el novito y el robo ayer. Deseándose, para hablar, te piensas para soñar. Si te amabas tanto a mí, como yo te amabas vivir. Ahí está para mí, bailaritas lentas, de sábado. Deseándose, para los sucios y mayaseros, que verán cambiando. Deseándose, para que no te se lucien. Deseándose, para que no te se lucien. este tema de parte de casa vamos a ver Y tú eres tu amor, corazón contigo, corazón cerrado, ahora voy, ahora voy, en tus calles, tu amor, corazón, ay, corazón. Y para las chicas más bonitas es el norte. Y para las mamas que se encuentran en el segundo piso, y no importa pagar muchachos, los mandamos con la soltera. Y para las chicas más bonitas es el norte. Y para las chicas más bonitas es el norte. a ver que venga el cuerdo, que venga el cuerdo otra vez el corazón andino, el corazón andino y el corazón cerrado el corazón cerrado, todo el amor nos ofrece a ellos todo el corazón andino, corazón cerrado en la fuerza se va a olvidar, nuestro amor el corazón andino, el corazón andino, el corazón andino el corazón andino, el corazón andino alza la casa bonito, la noche resiste sus bellas mujeres las más aburridas de cabeza número uno y el que no invita nada pero no baila se marcha, se marcha cuando llegó el sentimiento de abuela que sabe y su pareja también, ¿qué pasó? el corazón andino, el corazón andino, la noche resiste sus bellas y 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 vamos a ir limpiando esto limpiando desde como dicen la ropa sucia se lava en casa desde nosotros hay que tratar de ser un poquito más humanos si nos gusta este ambiente y apoyar este ambiente como debe de ser bien pues muchas gracias este señor víctor un gusto conocerlo como tal ya en persona muchas gracias mucho y este que sigan los éxitos para usted gracias hasta luego ¡Gracias! Y ahí están presentes hoy en esta noche esos muchachos que ahorita van a incidir un bailecito sabroso. Así que vámonos con este tema delicado y especial para la gente que me gusta de la sanción. ¡Vamos! La Marquesca Sabaná. ¡Vamos! 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 La Marquesca Sabaná. Más de este ritmo, viene a mi cabotadino, viene a mi cabotadino, viene a mi cabotadino. Hay zapati fuertes. Más de este ritmo, viene a mi cabotadino, viene a mi cabotadino, viene a mi cabotadino. Más de este ritmo, viene a mi cabotadino, viene a mi cabotadino, viene a mi cabotadino. Oye que se 201 sonoro amare. Piense la mano. Esna míakelnó. Arriba thriving. y 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